Bueno, en primer lugar que el tema presupuestario no es un tema que le toque resolver al Senado de la República. Nosotros tenemos toda la confianza, como siempre ha sido, que la legisladora sabrá cumplir responsablemente con el país al atender la facultad exclusiva, que es la de revisar y aprobar el presupuesto de la Federación, facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados. Ahora, en este sentido, dentro del grupo parlamentario de aquí, existe mucho interés en que el recorte que se anuncia para el Poder Ejecutivo Federal, para la Administración Pública Federal, en donde reconocemos el esfuerzo que se hace para que el sacrificio sea más en gastos de operación y en servicios personales. Y no obstante esto, reconocer que repercute también en la aplicación de programas sociales y en inversión social, también pueda ir acompañado con un sacrificio en los poderes de la Federación y en los órganos autónomos. Y en este sentido, pues tendrá que si no haya aumento del presupuestal en los otros órdenes de gobierno, pues que tampoco lo haya en la Cámara. Pero evidentemente este es un tema que tendrán que resolver los distintos grupos parlamentarios. Lo que le puedo decir es que esta sensibilidad y esta posición distingue a nuestro coordinador, al senador Anroa, y nosotros celebramos que ese sea su punto. Austeridad total en este próximo año de ejercicio. Entonces, ahorita lo único que esperan es la resolución de los diputados y expresar ya sea su aprobación o ajustes que pudieran darlos. Es que como se integra el presupuesto es, la Administración Pública Federal recaba la información y las propuestas de sus distintos ramos administrativos. Y los órganos administrativos y los poderes de la Federación, de manera soberana, autónoma, simple y llanamente le presentan su presupuesto a la Secretaría de Hacienda para que lo puedan integrar en un mismo documento. Pero ya la Secretaría de Hacienda no tiene facultades para modificar las propuestas presupuestales de los órganos autónomos y de los poderes. Sí lo puede hacer la Cámara de Diputados. Aquí lo importante es si en la reconsideración se pudiera considerar el tema del Senado, qué es lo que está proponiendo el senador Gamboa, que me parece que refleja el sentimiento de su grupo parlamentario y la sensibilidad que le distingue. Muchas gracias, senador.